Hola chicos, ¿qué tal? Nosotros somos Only4U ¡Hola! Y estamos próximos a Pascuas Y pues tenemos demasiadas sorpresas para todos ustedes Así es, ¿dónde están los huevos de Pascua chicos? Así que, ¿qué les parece si el día de hoy me acompañan todos a buscar esos huevitos de Pascua que nos faltan? ¿Sí? Corriendo chicos, vamos, ayúdenme a buscarlos Corriendo, encontramos el primer huevito de Pascua chicos, ¡muy bien! Seguimos Chicos, por ahí hay un segundo huevito de Pascua, ¡muy bien! ¡Vamos dos! ¡Ey, mi conejito está súper contento! Y ahora, un tercero ¿Llega el tercero? ¡Muy bien chicos! ¡Vamos tres huevitos de Pascua! Falta solo uno, uno chicos, uno, ayúdenme a buscarlo Seguimos con el cuarto, ¡y lo tenemos todos completos! ¡Muy bien chicos! Ya saben, si quieren que nosotros y todo nuestro grupo de Only4u los acompañen a sus eventos y fiestas infantiles De Only4u para todos ustedes ¡Besos chicos y que tengan una feliz Pascua!